Apostamos fuertemente a este plan que desde el punto de vista económico es contracíclico, desde el punto de vista social es inclusivo y desde el punto de vista de la infraestructura hace también a la competitividad de la economía. Y también entender que en la cuestión del saneamiento, la basura fundamentalmente, el gran desmanejo que la cuestión tiene el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires hace que estemos a 8 o 10 meses de que colapsen los vaciaderos que nos impuso la dictadura en todo lo que es el cinturón ecológico y en otros distritos. En cada uno de ustedes ha podido comprobar que aquel que se involucró en los temas, que se ocupó y que gestionó, las obras las pudieron mostrar hoy. Y generalmente ya estamos hablando, lo hemos visto hoy en muchos casos, de la segunda generación de obras, es decir, obras que se realizaron inicialmente y hoy se avanza con una segunda etapa, pero que si no hubiera estado hecha la primera sería imposible avanzar. O sea, hay una visión nacional de entender al municipio como un agente fundamental de la transformación de este modelo nacional y popular del que hablaron muchos de los compañeros.